Ahora vamos para la elección número 21 y a finales de este año vamos para la elección número 22 y sólo el pueblo con su conciencia y su voto siempre decidirá el destino de nuestro país. Así que Venezuela tiene la moral para levantar nuestra frente y decirle a los gobiernos vasallos del imperialismo y decirle a este pichón de emperador imperial Donald Trump a Venezuela se respeta carajo, Venezuela es un país de dignidad, es un país de moral. Tenemos que aprender a respetar a nuestra patria y hacerla respetar siempre aquel que se humilla ante los gobiernos extranjeros a los gobiernos extranjeros le tenemos preparada una sorpresa al emperador Donald Trump le tenemos preparada una sorpresa y esa sorpresa se llama elecciones del 30 de julio donde el pueblo le va a dar una lección al imperialismo y a los gobiernos extranjeros. ¡Apunta de voto! ¡Levanten la mano los que van a votar contra el imperialismo el domingo! ¡Levanten la mano los que van a votar contra Donald Trump el domingo! ¡Levanten la mano los que van a votar contra Donald Trump el domingo! ¡Apunta de voto! Gracias.